Buen día gente de mi canal, hoy voy a repasar lo que es la puesta en marcha del arranque eléctrico de la Honda Tornado que siempre escucho gente preguntando y no saben si es la chanchita que le llaman, si es el burro, si son los carbones entonces primero vamos a comprobar todo eso, así aprenden más o menos y si tienen alguna vez el problema que sepan detectarlo de donde viene en este caso tengan en cuenta que la moto está bien de batería para que arranque, que si el problema lo tienen que es baja batería se les va a bajar el tablero y van a tener poca intensidad de luz, en este caso esta prueba yo la voy a hacer sabiendo que la moto está bien de batería está, vamos a probar, pero bueno lo hacemos sabiendo que está bien de batería y vamos a seguir revisando el resto bueno lo que vamos a hacer con una llavecita número 8 es sacar el tornillo de la cacha para poder retirar la cacha esto ya lo han visto en otros vídeos míos pero bueno, igualmente se los explico tiran de acá y tiran de acá arriba y sacan la cacha para tener acceso aquí a lo que es todo lo que es la parte eléctrica de la Honda Tornado vamos a conseguir una lamparita de prueba que es lo ideal para estos casos para hacer todas las pruebas correspondientes y acá lo que tenemos es la famosa chanchita que le llaman, que vamos a proceder a retirarla tirando hacia atrás, como ven calzan con unas gomas de paso vamos a ir haciendo un repaso eléctrico aquí, como verán, si aprietan así y tiran se nos va a cortar la corriente de la moto porque desde aquí le lleva corriente a la moto a través de esta ficha pasando siempre por este fusible de 20 amperes que es un fusible general o sea que si alguna vez tienen algún problema lo primero que hay que revisar si se les corta la luz completa en toda la moto lo primero que hay que revisar siempre es este fusible de 20 amperes está y esto lo vuelven a colocar así con esto sacado así no tienen contacto, no tienen nada en la moto bueno, vamos a volver a conectar bueno, las pruebas que vamos a hacer aquí van a levantar este protector de goma y acá como ven van a tener un cable rojo y un cable rojo con blanco estos cables son los que van para la instalación de la moto con corriente que ahora no le vamos a dar importancia a eso ahora lo que sí vamos a tener en cuenta son estos otros dos cables que son amarillo con rojo y verde con rojo que estos dos cables son los que le van a traer la corriente a la chanchita esta, a la bobina de la chanchita para que haga contacto y al activarse lo que hace cuando se activa esta bobina une estos dos contactos y de dónde vienen estos contactos uno de estos contactos viene directo de la batería, del positivo y el otro contacto, el otro cable sale directo al burro entonces lo que hace esta chanchita es un solenoide que se llama un contactor que cuando le manda corriente aquí activa una bobina al activar esta bobina lo que hace une estos dos cables a través de un contacto bastante fuerte por el gran consumo que pasa y nos produce el arranque lo que vamos a hacer ahora es probar todas las opciones de corriente para que vean ustedes cómo se hace y cómo se detecta de dónde puede llegar a venir algún problema bueno, entonces el primer paso que vamos a hacer para verificar que le llegue corriente a este contactor, chanchita o bobina es conectar en amarillo con rojo y verde con rojo la lamparita de prueba aquí va a llegar corriente cuando le damos al botón de arranque a la moto ¿se entiende? entonces ahora yo voy a colocar aquí directamente los dos cablecitos y le voy a dar marcha entonces con esto que vamos a verificar que cuando yo apriete o pulse el botón de arranque la lámpara tiene que prender cuando lo suelto tiene que apagar está, entonces con eso vamos a verificar que está llegando corriente a la chanchita vamos a verificarlo bueno, ahí observaron si yo vuelvo a apretar con el motor en marcha que no es lo ideal pero para mostrarles van a ver que activa el burro y le manda tensión a la chanchita bueno, con eso verificamos que la parte eléctrica de aquí aguas arriba lo que sería toda la parte de la moto pasando por, digamos, por la parte de la manija del embrague del caballete de todas las opciones que tiene para que nos mande corriente para que arranque la moto está en condiciones bueno, pasos a seguir hagamos de cuenta que nos llegue corriente acá como hicimos y que la chanchita haga tac, tac, tac el ruido que pegue pero la moto no arranque vamos a tener que definir ahí el problema si son los contactos internos de esta chanchita y hay que cambiarla o si ya es un problema del burro entonces ahora para verificar eso lo que vamos a hacer es esto vamos a agarrar la lamparita de prueba y una de las puntas de las conexiones yo la voy a conectar acá en un cablecito ahora vamos a alejar un poco así ven a ver si ven la batería y yo lo voy a conectar acá con una pinzita ¿para qué? para poder conectarlo a negativo o a chasis a cualquier lugar lo conectan de la moto en este caso al negativo entonces ahí lo que hacemos es poner una punta de la lámpara de prueba al negativo y aquí tenemos la lámpara de prueba y con esta punta vamos a ver donde hay corriente acá como les dije uno de los terminales viene directo de la batería y el otro de los terminales es el que va directo al burro ¿está? entonces ¿qué pasa? si yo conecto la lámpara de prueba en este terminal me tiene que encender la luz ¿está? como verán ¿qué significa esto? que me está llegando corriente directo de la batería está perfecto si yo lo pongo aquí como verán corriente no tengo porque esto se va a energizar o va a tener los 12 volts el positivo cuando yo apriete el botón de arranque entonces ahora yo lo voy a dejar colocado aquí y voy a volver a poner en contacto y en marcha como verán ahí la corriente del relay está saliendo y está prendiendo la lámpara ¿está? entonces ¿qué confirmamos con esto? que la instalación de la moto está bien que la chanchita está bien porque está ingresando la corriente y está saliendo la corriente a través del cable que va directo al burro de la moto si en este caso tenemos corriente acá cuando le damos al arranque la lámpara enciende y la moto no arranca ya el problema lo tenemos directamente sobre el burro de la moto ¿está? o sea que ahí vamos a tener que ir derecho a revisar el burro y cambiar los carbones ahora bien si esta última prueba que acabo de hacer aquí cuando yo le doy al arranque como hice recién y hagamos de cuenta la lamparita no me enciende y hace la cajita y la lamparita aquí no enciende el problema es la chanchita esta vamos y cambiamos y compramos otra chanchita siempre la prueba se hace con todo conectado porque si yo esto lo llego a desconectar no me va a funcionar nada ¿está? yo ahora no van a ver ustedes cuando les muestro pero porque no ven la moto pero pongo en contacto y le doy al arranque y todo y no hace nada porque se me desconecta toda la instalación de la moto o sea que la prueba la hacen siempre con esto conectado porque es lo que va a energizar toda la instalación de la moto y bueno cualquier duda me la consultan y ya si es carbones en el burro bueno es un trabajo más complejo que en algún momento haré un video para que vean cómo se cambia pero aunque sea les doy unas nociones básicas de lo que es la parte eléctrica de la moto por si tienen algún problema para que lo puedan solucionar después en algún momento les voy a hacer un video para identificar aquí todos los fusibles que tenemos y a qué línea de la moto afectan esto es un fusible que tengo exterior yo para un puerto para una toma de USB por eso lo dejé acá suelto no es original de la moto y esto una vez que lo sacaron lo vuelven a poner igual tapan bien todas las borneras y lo vuelven a colocar de la misma manera que lo sacaron cierran todo lo ponen a armar todo prolijo y volvemos a poner la cacha en el sentido inverso muchas gracias por mirar mis videos espero que les haya servido y cualquier duda o consulta me la preguntan en el canal acá lo de CDI ya alguna vez se los mostré y ya les digo después vamos a hacer otro videito con lo que es lo de los fusibles bueno nada más por ahora en este caso esta moto tiene una batería Yuasa original esta batería es del 2012 todavía está funcionando media flojita como veían no sé si se dieron cuenta recién que le está costando un poquitito arrancar pero es debido a que esta batería ya tiene sus años bastante duró por ser la original bueno y como les dije volvemos a armar aquí ustedes si quieren adelantan el video pero me gusta mostrar todos los pasos esto queda así armado y fíjense que calce como estaba ahí está y lo colocan bien bien ahí al fondo para que quede como estaba y los terminales los tapas los tapas terminales aquí todo bien bien colocado para que no vaya a haber ningún problema bueno gracias por mirar mis videos y cualquier consulta me la dejan en los comentarios que yo siempre trato de contestarlo muchas gracias espero se suscriban y le pongan me gusta al video si les gustó primero e un saludo